Existen obras de arte intelectuales que provocan en el alma lo mismo que una pintura, una escultura, pero sin pasar por lo sensible. Lorenz, un gran físico del siglo XX, decía respecto de la teoría de la relatividad que quien ame la belleza debe desear que sea verdadera. Y Hans, el hijo de Albert Einstein, decía de su padre que era más un artista que un científico, que para él era más importante que una teoría fuera bella a que fuera verdadera o fuera correcta. La teoría de la relatividad es una obra de arte científica, pero también hay obras de arte filosóficas. Y probablemente la más grande sea la que esculpió San Anselmo, un monje medieval a quien sus compañeros de monasterio le pidieron que desarrollara un argumento para probar la existencia de Dios que convenciera a los ateos, a los que no tenían fe. Y este es el argumento que propone Anselmo. Dice, el ateo dice en su corazón no hay Dios. Ahora, cuando el ateo dice no hay Dios, él entiende lo que dice. Y eso quiere decir que en la mente del ateo está la idea de Dios y lo que él está diciendo es esta idea que está en mi cabeza no está en la realidad. Perfecto. Ahora, ¿qué entiende el ateo por Dios? Bueno, lo mismo que el creyente, si no nos están oponiendo. ¿Y qué es lo que entienden ambos? Dios es lo máximo pensable, lo más perfecto, lo que tiene absolutamente toda perfección. Eso es lo que niega el ateo y acepta el creyente. Si existe un X tal que hay una perfección mayor, entonces ese X no es Dios sino el que tiene la perfección mayor. Muy bien, cuando el ateo dice no hay Dios, está diciendo existe en mi mente una idea que no corresponde a la realidad. ¿Qué idea? La idea del ser mayor del cual nada puede pensarse. Por lo tanto, lo que dice es existe en mi mente un ser mayor del cual nada se puede pensar, pero no existe en la realidad. Y ahí se contradice, dice Anselmo. ¿Por qué? Porque se puede pensar uno mayor que él, que el que él acaba de negar. ¿Cuál? El que existe en la mente y en la realidad. Entonces el ateo se contradice al negar la existencia de Dios. Y si negar la existencia de Dios es contradictorio, entonces Dios existe. De esta obra de arte me parece que se puede decir lo mismo que de la teoría de la relatividad. Quien ame la belleza tiene que desear que sea verdadera.